es tiempo es tiempo hoy es el tiempo que dios preparó para que tú pudieras escuchar esta reflexión recuerda está este mensaje todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora es decir todo llega cuando tiene que llegar muchas veces queremos volver el tiempo atrás para nosotros cambiar algunas cosas a lo que a mí me surgió una pregunta cuántos errores creímos cometer o cuántos hubiera hemos dicho a lo largo de nuestra vida sin embargo el hubiera no existe en el tiempo debemos aceptar las circunstancias porque gracias a aquellos momentos que vivimos somos lo que somos ahora sabemos lo que sabemos y apreciamos el ahora que dios nos ha dado lo que nos pase o lo que nos ocurra eso prueba nuestra fe y nos hace más fuertes porque la fe con el poder de dios puede cambiar las circunstancias por eso hoy quiero decirte que en todo y para todo lo que pase en la vida hay una solución y se solucionará en el tiempo de dios ni antes ni después porque los tiempos de dios son perfectos no nos lamentemos por lo que pase o por lo que o por el pasado enfoquémonos en el hoy en el ahora y abracemos con nostalgia el pasado abracemos el pasado con cariño y solamente esperemos ansiosos el futuro que dios anhela para nosotros la palabra de dios también nos dice todo lo que queremos que pase bajo el cielo tiene su hora nosotros medimos el tiempo pero sabemos que para dios el tiempo es infinito muchas veces queremos que las cosas pasen muy rápido y hacemos del tiempo como un río que corre a prisa sin embargo dios está ahí esperando pacientemente al lado de la corriente está esperando escuchar tu voz para que pongas en sus manos tus decisiones y tus necesidades no desesperes no desesperes por el tiempo no desesperes por el tráfico o por el problema que tú estés viviendo recuerda que lo más importante siempre es llegar es llegar bien a casa es llegar a ese sueño o a esa meta que tú tienes lo importante siempre es llegar a los pies de jesús esperemos los tiempos de dios pero no esperemos sentados caminemos con la sabiduría que dios nos da hoy es el tiempo en que tú pongas tu mirada al cielo y confíes en el dios de la eternidad hoy es el tiempo en el que tus rodillas toquen el suelo y dejes que dios haga su voluntad en ti hoy es el tiempo en que nos transformemos y hoy es el tiempo en el que dejes muchas cosas atrás y sigas a jesús te invito a que esperemos con paciencia y confiemos en dios en aquel que siempre está latiendo en nuestros corazones que dios te bendiga y